Buen dia chicos y chicas como estan? que tal mis panas? el dia de hoy les presento mi nuevo Sega bueno pues no hay que tratar de viajar a otro lugar de mi casa la verdad y pues le puse aca unas chiquitas para grabar los videos y que van a tener que cerrar y que van a tener que cerrar y que van a estar con esto asi bueno vamos a ver como les gusta que tal como va si es que me gusta en un momento y pues el dia de hoy tenemos un pedazo de nada mas y nada mas que planos, zombies y heroes bueno pues este juego no lo habia estado ni la habia jugado para grabar aunque bueno este no mucho lo hago afuera de camara esta por un puesto de estado por gente perdida y perdida y pues bueno ahora he visto muy bien de que de como es que se trata las historias de los ambientales asi que bueno he creado nuevos masos y pues el dia de hoy les voy a mostrar un maso perfeccionado que tengo de caballones asi que bueno si hay un video de esta casa que se llama que es como una energía defensiva y bueno vamos a ver que ya me he acumulado algunas cositas asi que siéntese cómodos que vamos a comenzar el video asi que chicos bueno vamos a comenzar el video del dia de hoy pues viendo aca estamos pues en liga diamante estamos rango 33 donde no había quedado y pues bueno a ver espérale bajare un poquito el volumen y pues a ver vamos a ver como digo he estado tratando de avanzar fuera de camara del juego ya he quedado una temporada en la que he llegado a liga taco no he llegado a liga definitiva a ver si esta temporada si logramos llegar a liga definitiva y a ver vamos a ver aca tenemos pues nuestro maso que les queria mostrar el de muro de nueces que ya lo tenemos reforzado y ahora pues antes tenia aca una que otra cosita no me acuerdo cuales pero eran algo como para reforzar el maso por ejemplo creo que tenia esta que curaba este bueno tenia esa que curaba creo que tambien tenia esta otra que tambien curaba según me acuerdo esta de la aloe vera y ahora pues bueno lo he reforzado porque veo que la estrategia es mucho mejor con esta cartita de aca la nuez espejo cuando nueces sufren daño inflige dos de daño al héroe sony esta nuez me convencio un monton asi que la puse en el maso y pues aca tengo ahora casi todo de nueces solamente pues tambien refuerzo con fotosintetizador shamrock que creo que no me ha salido mucho en las partidas y el sector pincho hierba para matar a los unis que quieran destruir mis defensas sobre todo cuando tienen masos de letal porque lo letal me arruina la estrategia la verdad asi que a ver vamos a jugar con este mazo de aca a ver como nos va y podria creerles alguna vez esten jugando el reto del dia creo que ya si he jugado retos del dia en algunos videos pero bueno hoy dia toca fiesta de puzles o no se que toca la verdad creo que toca sorpresa hoy es domingo bueno a ver no si toca toca sorpresa a ver vamos a jugar sorpresa después de jugar unas cuantas partiditas aqui y a ver nos toca contra un super brain que de seguro me va a sacar un mazo de lapidas che ok esta cosa es muy peligrosa a ver un poquito de daño me llevo tiene el zombie espadachin es que tengo que a veces jugar alrededor de muchas cartas a ver esto no me lo puede destruir con letal asi que porque tiene blindaje y este solo tiene uno de fuerza a ver vamos a ver como nos va eh porque bueno también había comenzado la temporada hace no se cuanto ya hace dos semanas no se y bueno he estado tratando de jugar lo mejor posible o sea llego rango 33 y como en este verano podríamos llegar a liga definitiva esta temporada la siguiente también puede ser también depende de cuantas partidas ganemos porque a veces tengo mala suerte y no gano ni una a ver que me va a sacar ahora lápida a ver vamos a poner no es me olvides y esto no es zombie educado no creí que creí que iba a ser el zombie espadachin bueno esta cosa está muy potente y todavía me va a poder me va a poder usar un truco ahora ya no te demores brother ay no ay no esto se va a transformar en algo más potente ah ok ok tengo nuestra inutiva le sale el vampirito este estamos perdidos ahora mismo eh a ver este man no se apura en serio a ver parece ser que vamos a tener que jugar acá un poquito no quiero que me destruyan mis monedades así que la voy a mover ah miren tenemos mazor cañón esto va a destruir voy a destruir esta cosa cuando tenga mazor cañón porque si se sigue transformando y transformando va a ser toda una locura creo un cadete espacial ok menos mal que el poder ese es para aumentar la vida a ver en que se va a transformar ahora uy ok 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 calma con calma con calma y con fe también podría poner otra castaña de agua lápida otra vez saben que podría ser esta una buena jugada eh pongo la castaña de agua acá y y puedo poner después el mazor cañón acá y la hago porque acá dice evolución de equipo y esto es equipo así que a ver esta cosa sobrevive acá me inflige un poco de daño no importa además tenemos pecanolito nooo es en serio nooo teni no puede ser la tal suerte que tienen estos tipos últimamente que asco que dan que estaba ayer estaba jugando con este mazo y los rivales tenían un montón de trampas o sea la tal suerte que pueden tener estos tipos de ay que triste que lamentable no puede ser le sale un zombie ra de la estación de transformación habiendo un montón de zombies de coste 6 no puede ser posible se convierte en letal se convierte en letal se convierte en letal lo bueno es que le infligimos 5 de daño en total se me activa el escudo me mata mi nuestra intuva esto me lo guardo y acá puedo hacer el jugadon con el mazoca eh además que le sale ok si este me va a hacer ataque extra osea si le dan un ataque extra ahorita noma estoy muerto a ver a ver vamos a destruirme de esta cosa y ya está el mazorcañón nos va a carrear a ver es en serio es en serio es en serio bueno no te preocupes Willy que todavía te quedan cartas bueno por lo menos destruye ese zombie que me caía muy mal tenemos entorno pincho hierba que nos puede ayudar si tiene un corzallo zombod acá me la lía y se tendría que poner pecanolito y esto está muy difícil ahora eh el super brain se está defendiendo muy bien y no me juega nada aparte bueno a ver a ver a ver que me da otra no es me olvides no tendrá por ahí una extinción o sea que le haya conjurado de algo una extinción no me acuerdo si ha conjurado algo pero a ver hay no teletransporte ok y otro más no para sobrevivir te ok me mata mis dos nueces me olvides y además la que descubro que se puede convertir en una catástrofe bueno no está bien bueno igual y las nueces me olvides no son muy este así que llegamos muy buenas pero a ver aún no es espejo es que si tuviera todo lleno de nueces sería una brutalidad Zombie de impostor Quiero decir Zombie con mostacho Si tiene letal acá Me puede matar Pero a ver Pongamos esto acá Y le vamos a ignorar este zombie que está acá Uy no Esto es luna malvada Esta es luna malvada Ok Mi mamis ¿Dónde lo tenía guardado? Se los estoy diciendo Mis panas ¿Cuántas trampas hacen en este juego? ¿Cuántas trampas hacen en este juego? Deberían quitar ese superpoder de letal Deberían quitarlo brothers Tenemos Shangro por si es que me saca un zombie poderoso No puede ser Lo tenía guardado Que es sucio Lápida Otra lápida Vamos a poner señor del almidón Doble señor del almidón A ver si es que me funciona A ver Ok Ese Esa cosa no me hace nada Ahora se va a rendir Uy Que no sea luna malvada Porfa No sea luna malvada Ganamos Bien A ver Ganamos esta partida Que bueno Me costó mucho Además que este superpenis Está demorando Y todo A ver Vamos a ir a otra partida De una buena vez Ay 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 Bro que feliz la vida No Me toca Al control tornillo oxidado Este es el counter Este es el counter de caballero No es porque Porque la verdad Este me destruye mis defensas O sea Es super listo Pero además Ve super tramposo El tornillo oxidado Porque Mira Tengo todo lleno Lleno de nueces Ya digo Tengo la partida hecha Y me saca Ay Me saca el herbicida ese No No odio el herbicida yo Y ahora también Tiene la otra estrategia Como Ha salido esa carta triásica De El dedito ese Que no sé cómo se llama Este coco loco Lo aumenta en tres Y me lo destruye Con ese dedito Porque es con tres Ni siquiera es con dos Es con tres O sea Muy tramposo Son Lo ven Es Ah esto es lo que me Esto es lo que me refiero Esto es lo que me refiero El destruye defensas Lo podríamos llamar Bueno Esto es muy difícil Que me lo mate Porque es intrucable A ver Vamos a Ignorar ese paparazzi Además Tenemos shamrock acá Uy El bambú El bambuleo A ver 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 Vamos a confiarnos Y vamos a decir Que es Bien 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 Por lo menos Voy a hacer un zombie De coste 4 Ahí está Le sacamos un poquito De daño Tenemos un autosintetizador Él no me juega nada Obviamente me va a destruir Ni cosa Pero de paso Tenemos una Una de estas cositas No me acuerdo Como se llamaba Concurados superpoderes Ok Va a empezar A concurrar cosas Se va a empezar A concurrar cosas Y un montón Ay no Lo bueno es que lo destruye El próximo turno A ver No voy a hacer nada Ok A ver Por ahora estamos En buena posición No me quejo Y no me vuelve a usar nada A ver Vamos a destruirle Esta cosa Y Vamos a poner esto Hacerse viral No puede ser Tenía que hacerse viral Ahí guardado Que desastre chicos A ver Le da más vida Creo que voy a necesitar Más nueces Antes de poder plantar A mi Coco loco Uh Tengo nueces de bolera Y tiene Tiene la Profesora de Sonbiología A ver Vamos a intentar Aguantar con esto Tiene otro Científico Loco Odio Los trucos Que usa Tornillo oxidado Los odio Los odio Los odio Los odio Lo bueno es que se va a gastar Un montón de cartas Aquí Ay no Espera Me va a destruir Y Por supuesto Me congela Esa cosa Ah Está muy difícil Ahora Ah Me dolió eso A ver Ocho Seis Seraya A jugármela A ver No No ¿Por qué me jode? Es una joda Esto Es una joda Esto es una joda Encima Encima que Sigue comprando Un montón De trucos Muy lamentable Muy lamentable Esta partida Va a ser Todo Lamentable Tengo Nues de bolera Pero No va a ser Suficiente Si no Si no me sale Escudo Acá Estoy muerto Voy a estar Coco Loco ¿Por qué? Por eso Por eso mismo Qué trampa Es que Cómo Cómo se los digo Esos tipos Hacen unas trampas Espectaculares O sea Me da lían Por todos lados Y bueno A ver Ok Nos salvamos Un turno más Si tuviera Cerebrata No sería genial Lápida A ver Uy Tengo más Hortica A ver Vamos a hacer Esta jugada A ver Si me sale Tengo que decir Que Para la próxima Me voy de aquí Chicos Vale No estuvo Tan mala Jugada Pero Pero bueno Es que Me tocan Chicos Tipos Con mucha Trampa A ver Ahora vamos a Jugar El reto Del día Y vamos A ver También Tenemos A caballero No es Por Por supuesto Tenemos Todavía caballero No es Bueno Creo que va a ser La última partida Solamente era Para mostrarles Este mazo Que Me ha servido Me ha servido Solo que Como digo Me tocan Tipos Con mucha Trampa Tengo Tengo reina Alabazas A ver Esto me puede Servir Aunque Le puedo Conjurar Tipos Buenos Y eso Me arruina Toda la vida La existencia A ver Tiene Tiene Extinción Ok Eso Está bien Le Me deja Una A ver Uy Voy Voy a ignorar Esa campeona Del tenis Porque Solamente Va a durar Un turno Ese cuatro Así que Estamos bien Ahí está Me llevo Cuatro de daño Gratis Y él se va a llevar Más con esto Y por supuesto Tiene el empujador De quesos Primitivo Hasta Los bots Hacen trampa A ver Y vamos a poner Esto acá A ver Ahí está Le destruimos Su empujador De quesos Que me cae mal Muy mal De hecho Esto ¿Cómo se llama? Magnolia De acero Uy Eso está potente Yo voy a ir Poniéndole Mi última Reina A la base Y yo diría Que esto La cosa No le des Escudo No le des Escudo Y le des Escudo Uff Uff Menos mal No me tocó El poder De Bugalú Eléctrico Eso me mataba A ver Ok Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Uno Siete A ver Esto sobrevive Acá Así que No hay problema Por ahora Todo está Normal Está de chile Lo matamos Esto con Gravita Árbol A ver Yo diría De que Ya viene Hora De esto Y Por si Acaso Esto Ok No va A tener Fredecil La muevo No Mejor Me quedo Así Igual Se tanquea Un montón De daño Si Este mazo Tuviera Un entorno Le cambiaría Me quito Un sol Eso Me pone Triste Vamos a jugar Vamos a hacer La jugada Del siglo Ah Esto no es De equipo Bueno A ver No me puede sacar Banquete De zombie Stains Porque Todavía No tiene Suficientes Cartas Ok Se gasta Una tarta De fruta De fruta Exclusiva Se hubiera Gastado Eso En mi En mi ¿Cómo se llama? Mi Vaya Anciano Bueno Se la También Tenía Tenía Otra Uy Espera Me está dando Cornucopias Me dio Me dio Dos Cornucopias De esto Ok Esa Esa Cosa No sirve Por ahora Ah Ok Ok Vale Vale Está todo Bajo Control Chico Está todo Bajo Control Ok Ya Cinco De añito No hay problema De momento No hay ningún Problemita De momento Tanquilosaurio Ok No puede llegar A matar Me puro Y está Con eso aguanto A ver A ver A ver A ver A ver Ya empezamos Ya empezamos Con lo fuerte Con lo duro Creo No Yo quería La otra cosa Dale La papapum Ah Ah Cierto Que no Yo creí Que era el otro Bueno A ver Tenemos Cornucopia Eso me gusta Ok Que bueno Que me dio Mi nuez Ok Voy a jugarla Todo Voy a jugarlo Todo Por si acaso A ver Con esto Ganamos No 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 me digas ¿Por qué le salió Es Que buena suerte La del tipo Que buena suerte Y es un bot ¿Por qué le salió Un escudo de tris? Toda la suerte Que tienen los tipos O sea Es increíble Bueno Hasta aquí despido El video Como Ya Acá Acá ya Acá ya se demuestra Lo que Lo que Lo que significa Jugar en plan Dos homicidios Trampas Y más trampas Y más trampas Así que bueno Pues hasta aquí lo dejo Espero que les haya gustado Dejen su like Suscríbanse A la campanita Y nos vemos Chao Chau Chau